Y bueno, y después tenemos montañas, tenemos trepadas, ríos, como decís vos, arroyos, es un lugar que tenés todo tipo de terreno para entrenar. Bueno, estaría bueno saber entonces cómo es un día de entrenamiento tuyo, más o menos, recorriendo Dinahuapi. Vamos, vamos a recorrerlo y les mostramos un poquito lo que es Dinahuapi. 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 Dinahuapi.